hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy simulamos 5 años y vamos a ver cómo está el sasuelo cómo está la ternana cómo está el benevento cómo está el monte belluna donde los hemos dejado y cómo están en este momento así que vamos directamente ahí estamos en 20 de junio de 2039 lo que voy a hacer es sobre todo con sasuelo vamos a añadir un nuevo manager y vamos a vamos a ver cómo cómo está previsión terminar sexto ok está clasificado a la champions decía ahí así que bueno es un buen comienzo la verdad es un buen comienzo no vamos a spoilear nada leyendo esto obviamente ustedes si ponen pausa lo van a poder leer pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hay vamos a ver qué está cómo está el equipo y vamos a empezar de abajo para arriba balance el aval muy muy bueno y que bien contento con eso económicamente se ha mantenido a veces los clubes se van a la mierda básicamente económicamente cuando te vas bueno 91 mil en el balance evidentemente van a bajar bastante los sueldos o sea se van a ir un par de jugadores que cobran mucho evidentemente y hay un buen presupuesto para sueldos o sea que equipo está está de buena manera quieren construir un nuevo estadio mira vos mira vos bien cuatro estrellas y media clasificado a la champions como vimos el capitán es matía bianchi o sea que sigue acá matía ojo que hombre el señor 50 millones pagamos por él nos ofrecieron 200 y rechazó y se quedó y la sigue rompiendo en el club así que crack crack matía crack 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 estos no los conozco así que bueno ya veremos quiénes son claro el estadio ha quedado quizás un poco chico posiblemente vamos a ver nosotros aparecemos acá no señor mira vos está me metí a bianchi está borracha luigi crema bueno qué anda luigi está en el betis pues que nos fuimos esto nosotros nos fuimos acá una temporada más se fue al red madrid mirados jugó fue cedido al inter y después se fue libre al betis luigi crema y ahora está jugando está jugando bien y borracha está en gremio se volvió a brasil lo venimos por 6 millones se jugó un año más bastante después fue bastante suplente red bulls árbol lo compró por 6 lo vendió por 10 bueno pagar 10 millones por un jugador del 33 es verdad que en brasil dos años más puede jugar pero bueno no sé si era mejor negocio del mundo pero bueno así está así está la cosa bueno capitán lo vimos no matía bien instalaciones excepcional excepcional magnífico magnífico la verdad que está de muy buena manera y los afiliados bueno siguen ahí ahora es que eso esperaba que cambiara este año han terminado cuartos muy bien clasificado champions y vamos a vamos lo que voy a hacer para repasar vamos a poner esto vamos a poner competiciones y vamos a ver ligas nacionales ha terminado cuarto segundo segundo cuarto cuarto bien siempre entrando champions me encanta me encanta se mantuvo nunca pudo salir campeón evidentemente ahora vamos a repasar vamos a ir a la serie y vamos a repasarlo bien nunca pudo salir campeón pero bueno la verdad es que cuarto segundo segundo cuarto siempre champions la verdad que está muy bien esto lo jugamos nosotros liga de campeones entró en el 35 36 primera ronda de eliminación o sea pasó la fase de grupos muy bien pasó la fase de grupos terminó tercero desde que fue a europa league y perdió en cuartos en octavos o sea viene perdiendo en octavos de final bueno ahí está europa league 34 35 lleva a los cuartos de final y en la 37 38 perdida la final con la lazio mira vos mira vos conference no hace mucho que no juega copa italia qué lástima esa final perdida primera ronda primera ronda primera primera ronda cuartos de final la copa no es no es lo nuestro no es lo nuestro sinceramente el 11 ideal y pasó bueno vamos viendo algunos jugadores no saninetti en el arco que sigue en sasuelo saninetti bueno muy bien 15 millones de más poco por él y es jugando bien papetti o lateral derecho que está en el amión que fue un año después al amión y está jugando está jugando bien la chamba paliña ni idea circelli está en el sevilla con 34 años 15 millones otro que vendieron ah no este lo vendí yo este lo vendí yo este lo vendí yo no vamos a decir nada pero lo vendí yo viviani que estaba en el en el en china volvió alguien y después se retiró civisa sigue en el sasuelo civisa con 34 lo habíamos traído libre a este muchacho jugando bien esta temporada 150 siempre siempre jugando bien civisa crack por la derecha gómez que sigue también el sasuelo bueno no ha habido tantísimos cambios esto ahora que ojo es una partida linda para agarrar y empezar a hacer la renovación del plantel porque me parece que está bastante viejardo el plantel bueno muy buenas temporadas todas las de martín gómez divayo en el medio ni idea está ahora en el club que lo habrán traído cuando me fui el señor del cagliari bianchi y bueno ya lo vimos sigue siendo crack arriba brachelli que está ahora también ya que lo han traído después de que me fui apenas me fui llegó a en enero evidentemente porque jugó partidos con el manchester united y la verdad que lo está haciendo bastante bastante bien el banco riznik el señor emilinkovic ni idea de nuestro rosario crema o de y a ver o de y rapid de viena todavía no se retiró se había ido al cagliari ya hace rato está en un unión berlín y ahora si va libre vinicius en el real valladolid con 32 años pagaron 10 puntos 75 bueno está bien no es una mala mala venta lucas ferrares y parís saint germain parís saint germain esto sí sabíamos que iba a pasar probablemente fue a la roma le fue bastante bien en la roma hizo goles a diferencia con nosotros fue libre al parís saint germain hizo cuatro goles en ocho partidos jugó poco pero rindió y ahora está ahí está ahí cobrando cinco millones al año así que no creo que esté muy enojado con la vida sinceramente más goles en liga ferraresi y más partidos en liga sigue siendo mañanel y ninguno lo pudo superar así que bastante bastante bien bastante bastante bien vamos a ver en esta fue la esta fue la última nuestra así que lamentablemente podemos especificar la champions después entraron cuartos bien segundos a cuatro puntos de la lazio mirá vos el año anterior roma lazio roma otra vez quedamos a nueve lejos pero bien después otra vez cuartos la roma de nuevo campeón pues fue la lluvia así que variadito variadito tuvimos un dominio del milan pero después fue roma roma milan inter inter roma lazio roma roma juventus o sea ahí está una linda partida para agarrar como que como saben si quieren se los presto al vino dor y está en la lluvia mira lo que es es un animal sabía yo sabía que iba a ser un animal mira lo que es un animal 17 millones lo vendimos nada más después que me fui lo mandaron seguido a la mío pero está mal no está mal mandarlo seguido para que para que juegue 31 partidos en una temporada 17 millones me parece muy poco por lo mejor que tiene 18 regate 18 en remate 18 en control los tres tributos más importantes los tienen 18 técnicos no me parece muy poco muy muy poco sinceramente bueno 20 partidos en la selección también cuál se fue el vino voy a hacer un vídeo sobre el vino porque se acuerdan que cuando llegó ingretor y sigue atajando cuando llegó nos dijeron que tenía tres estrellas de potencial nada más no entienden nada no entienden nada bueno vamos a ver serie a serie btk ahora vamos a repasar cómo está dónde está la eternana y dónde están entre el resto de los de los amigos vamos a hacer así más fácil copa italia vamos a repasar los últimos ganadores miren roma roma inter juventus bueno variadito también variadito está bueno está bueno vamos a mirar la copa de campeones ahora vamos a repasar el plantel albino dori nueve partidos siete goles City Bayern Munich City City Bayern Munich bueno toma listo a casa Barcelona antes ché ahora que me estoy dando cuenta no está bien sí porque hicimos un año más llegamos a la final hicimos un año más y después simulamos bueno ahí está Europa League sabemos que llegamos a la final nueve Juventus, Gerta, Leipzig, Lazio, Tottenham Dioconference la gana en Milan mira vos Rosenborg, Sevilla, Lazio, Athletic Club, Milan así que bueno Milan ahí ganándola dos veces bueno y vamos a ver lo que todos quieren ver bueno lo que todos quieren ver no sé pero vamos a ver el plantel Saninetti bueno está Artur 34 años muy bien cedido Emerson Rosario este chico lo habíamos traído nosotros pasa que cambió de nacionalidad evidentemente es Cabo Guerriano lo llamaron a la selección de Cabo Verde dijo bueno voy allá evidentemente de de Portugal no lo iban a llamar Sienbiachala, Zamba, un buen jugador 30 años además el Curinacci además espero ver algunos juveniles bueno este lo compraron porque la verdad es que pedimos mucho mejora de juveniles está Christian Palacio todavía es ahí que ya no da más físicamente Otassi también está acá este sí es del club Alessandro Rota que no es del club 1.2 millones Gabriel Chamorro, Martín Gómez, Sivisa Capurso sigue acá con 26 este podría ser un jugador para armar el equipo alrededor si quieren hacer la reconstrucción 29 partidos, 4 goles, 3 asistencias con 26 tiene Sila Lali buen jugador, 74 palos vale es el mejor jugador del plantel bueno o sea los dos mediocampistas son los dos mirá lo que es este muñeco libre bien, muy bien muy bien Rubén Cuña, 17 años uff 1.2 millones buen fichaje Estefano Emilia, 18 años también jugador del plantel se fue cedido al Sassuolo el año pasado jugador del equipo interesante, muy Dorian Guyot Lucas Ridolfi bueno, algunos jugadores que no tienen tanto potencial Lorenzo Farchi que sí tiene algo de potencial bastante rápido el amigo jugador del club también Ansu Fati, sí 36 años uff 8 mierdas 10 millones bueno yo a mí no me gusta pagar 10 palos por un jugador de 33 años pero bueno, está qué sé yo jugador 3 años tampoco está tan mal jugador del club también Valentini Matic Lovric René Garcelli y John Hunt John Hunt que este lo vimos varias veces y creo que lo enfrentamos con City así que es un plantel aceptable la verdad no está mal lo que pasa es que tiene un centro del campo muy muy fuerte muy fuerte de hecho estos dos son de los mejores el arquero y un central tiene un buen delantero y dos experimentados por afuera bueno, ese es un poco el plantel muy buen central dos buenos mediocampistas dos por afuera muy buenos y un delantero no está mal no está mal así que con eso contento hay algo de presupuesto este hace falta pero bueno la verdad contento contento vamos a ver como como le está yendo el Benevento que está en la serie lo cual ya de por sí es bastante bastante interesante aunque es un ascensor sube y baja sube y baja vamos a ver quién está lo que sí vi es que estaba Fermi que es que salió del Benevento del perdón de Sassuolo y se fue al Genoa y después al Benevento está jugando muy bien Lorenzo bueno lo habíamos tratado de llevar y nunca terminó de explotar pero bueno probablemente no quede nadie ya de los que nosotros tuvimos Lorenzo Bagnori Lorenzo Bagnori también del Sassuolo ahora está en el Benevento pero bueno está en la serie A 16 o sea que bien bien Lorenzo Bagnori en 16 ahí estuvieron es verdad subiendo y bajan pero los hemos dejado el objetivo es dejarlo en una mejor posición que cuando lo agarramos y eso hemos logrado Ternana también lo agarramos en serie C está en la serie B mitad de tabla haciendo mitad de tabla hace rato nosotros lo habíamos agarrado en serie C lo ascendimos lo dejamos ahí y está más que bien probablemente no hay nadie conocido porque esto si estuvimos Graciano Galo cuidaos Graciano Galo que pasó por la Ternana se fue al Parma y volvía a la Ternana seguramente para retirarse muy bien por Graciano así que sí encontramos a alguien conocido también en una mejor posición que cuando llegamos a Gostoli suena también y tiene carita así que sí sí señor monte monte ahí está me sonaba me sonaba bien siguiente parada y última vamos a ver el monte de Yuna que sigue en la serie C otro que agarramos en la serie D lo ascendimos esto fue nosotros estuvimos antes acá nos subieron descendieron volvieron a ascendir y después están haciendo puestos 15 14 15 acá un año que salieron quintos después bueno en mitad de tabla para abajo pero nunca descendiendo de nuevo así que muy bien muy bien lo que quiero ver es que es esto más partidos tenía con Michele Pastore sí señor porque este lo habíamos llevado nosotros en 2023 y nunca se fue yo sabía que nunca se había ido se retiró este año 554 partidos por Michele Pastore Francesco David de Rancati también se retiró del Casertana así que bueno la verdad bien bien están ahí están manteniendo manteniendose en la serie C así que los 3 equipos están mejor que cuando los agarramos así que muy contento por eso obviamente casi que no vamos a conocer a nadie así que bueno la verdad muy muy contento con esto por como ha quedado el club no ha podido salir campeón de nada en realidad pero está clasificando a Champions todos los años así que muy muy bien no muchos goles de parte de los goleadores pero está muy bien así que como siempre chicos si quieren la partida la Juve campeón Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Milan nada tan raro la verdad no hay ningún nombre tan raro en la en la serie A y que no no es como la en la en la liga española en nuestro experimento está la Ternana acá en mitad de tabla Genoa ascendió en ah Napoli estaba en la en la serie B bueno Napoli hacia varios años que venía amagando es verdad no estaba en hacia varios años que venía amagando y no ascendió o sea ascendió bien pero no ascendió como yo crearía que ascienda el Napoli sinceramente el Fiore se fue a la red también y volvió a ascender pero el Napoli venía muy mal muy mal haciendo mitad de tabla para abajo muy seguido finalmente fue al descenso así que bueno chicos como siempre gracias por estar ahí nos vemos en el FM22 un abrazo grande dejen un like suscribanse si no están chau chau Música Gracias por ver el video.